Una familia de uruguayos compuesta por cuatro miembros ha podido empadronarse en Nerva gracias al proyecto Nuevos Senderos para la Integración de Familias en Zonas Rurales que la Fundación CEPAIN, Convivencia y Cohesión Social, pondrá en marcha en la localidad minera gracias al acuerdo de colaboración firmado entre la organización no gubernamental y la administración local, subvencionado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, por una parte, y la obra social localizada por la otra. Con la firma de estos dos convenios que con la Fundación CEPAIN celebramos hoy aquí en la alcaldía de Nerva pues damos un paso más a la hora de seguir las políticas de cooperación que desde este ayuntamiento y este equipo de gobierno siempre venimos haciendo agradecer a todo el área de lo que es desarrollo local y de juventud con el técnico Chiqui, que como lo conocemos todos en este pueblo, a la cabeza por haber sido capaz de, bueno, al final de materializar esta iniciativa que lo que viene es a sumar, a sumar, como han dicho los técnicos y responsables de esta fundación aquí en Huelva, lo que viene es a afianzar en el mundo rural a la población que no nos despobblemos, que busquemos igualdad, oportunidad para todos que tratemos a aquel que viene de fuera y más en un pueblo como este que ha sido un pueblo de aluvión que nada más que nos vamos dos generaciones arriba, ninguno somos de aquí y todos llegamos a un territorio con ganas de aportar al territorio pues que así sea y esto es un paso más, es sumar, es sumar gente a nuestro municipio, iniciativas a nuestro municipio y como ha dicho Esmeralda pues al final pues si hace falta no solamente es que la gente que venga de fuera se quede aquí, sino lo que le haga falta también a la gente aquí en cuanto a orientación, en cuanto a cómo afianzar su futuro en este territorio que es el que ha visto nacer a los nervenses pues que seamos capaces de ir buscando ese mejor futuro para todos, porque si no es así y al final y últimamente pasa eso en este municipio, quizás la gente mira más al ayuntamiento de la cuenta a la hora de buscarse un futuro y eso no puede ser, nosotros somos una administración pública que tenemos que dar el trabajo como administración pública que tengamos que dar en cuanto a las competencias municipales, pero eso no puede ser el futuro de un municipio el futuro de un municipio tiene que venir por otras líneas, por el emprendimiento por la formación, por la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo y que con estos convenios nos ponemos a disposición de lo que es en este caso esta fundación que viene a través de lo que todos los andaluces aportamos al IRPF y también a la fundación La Caixa en su obra social pues están aportando a través de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales estamos en ese camino, en esas ganas de cooperar con todas las administraciones a la hora de buscar un mejor futuro y un mejor desarrollo para nuestro municipio y para la gente que habita en este municipio, así que nada más que dar las gracias a CEPAIN, dar las gracias al equipo que ha trabajado en esto desde el ayuntamiento y esperemos que esto dé resultados positivos, que esperemos que sí, que ya hay una familia que ya se encuentra en nuestro municipio a través de este proyecto y que esperemos que sean muchas más. El programa promueve un itinerario de inserción sociolaboral con movilidad geográfica a personas y familias vulnerables que deseen asentarse en zonas rurales evitando el abandono de dichas zonas con el fin de mejorar sus condiciones de vida y de empleo, impulsando a su vez procesos de desarrollo local en el medio rural. El acuerdo de colaboración tiene una vigencia de diez meses con opción de renovarse a través de sucesivas adendas. El objetivo del proyecto tiene como dos objetivos principales. Uno es apoyo y ayuda a los pueblos que están en proceso de despoblamiento a través del apoyo en la activación social y económica. Y el otro objetivo es ayuda y acompañamiento a personas y familias vulnerables que se quieran trasladar al medio rural. ¿Cómo se hace esto? Se trabaja por un lado con la familia un itinerario de inserción sociolaboral, formación, acompañamiento en la búsqueda de empleo y hacemos un gran trabajo en la intermediación, lo que es en la empresa, intentando captar ofertas de empleo. E igualmente, también animamos al emprendimiento. Entendemos que el traslado al medio rural es un punto muy importante en el emprendimiento. Y con los ayuntamientos intentamos trasladar a familias para que los ayuntamientos, para que la población tenga un aumento de ciudadanos. El acompañamiento al municipio no es un acompañamiento masivo. Trabajamos con poquitas familias y es un acompañamiento amable. En todo momento las personas están acompañadas por la técnica del proyecto, la búsqueda de vivienda, la gestión de colegios, centros de salud. Se le presentan a las asociaciones, al alcalde, para que la familia se integre en el municipio. Otro de los objetivos importantes a la hora de ayudar a los municipios para que no se despoblen es ayudar a la población, a fijar la población. La población del municipio a través de la orientación laboral, la formación, la animación al emprendimiento, etc. Entre los objetivos del acuerdo de colaboración destacan el desarrollo de actuaciones y proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico, la participación activa en la identificación y selección de familias o personas que quieran participar en el mismo, la recepción e incorporación de la vida vecinal y en la fase de seguimiento del proceso de inserción en el municipio y el trabajo conjunto para facilitar la inserción social y laboral de las familias y personas que se trasladen a Nerva o a aquellas que vivan en dicho municipio teniendo en cuenta aspectos sociales, culturales y laborales. La Fundación CEPAIN, en programas como Nuevos Senderos, lo que pretende es buscar la igualdad de oportunidades para personas que se encuentran en situación desfavorecida y qué mejor lugar para realizarlo que en el medio rural, apoyando la repoblación, apoyando el desarrollo de los pueblos del territorio nubense. La Fundación CEPAIN desarrolla su actividad en todo el territorio, en todo el panorama nacional y dentro de la provincia de Huelva tenemos dos territorios, tenemos el territorio de Huelva capital y tenemos los territorios de Lepe y de Cartaya. Aún así, aunque estemos solamente en estos territorios, intentamos difundir toda nuestra labor por todo el panorama de la provincia y por eso nos encontramos en pueblos que necesitan seguir poniendo en valor su entorno y su medio. Entendemos que la mejor forma de apoyarlos es a través de traer personas que se puedan integrar de una forma completa y desarrollar su vida en estos nuevos entornos para apoyar. A la vez que apoyamos al pueblo, le damos oportunidades a estas personas para que puedan desarrollarse en el territorio nacional y concretamente en el territorio nubense. La búsqueda de CEPAIN, aparte de esto, buscamos por una integración plena de todas las personas que llegan al territorio nacional, de formas que puedan cumplir sus expectativas y de formas que no solo vengan a desarrollarse, sino que vengan a aportar al entorno en el que se van a desarrollar. De esta manera, pues tenemos distintos programas orientados al apoyo a las personas migrantes que llegan al territorio, pues siempre desde la búsqueda de la integración y de la cohesión social. Buscamos siempre, no procesos multiculturales, en el cual simplemente haya una mezcla de culturas, sino que buscamos proyectos interculturales, con una búsqueda de un enriquecimiento mutuo y que la sociedad de acogida, además de acoger a estas personas, pueda aprender también de su bagaje y de su experiencia vital. Creemos que es muy importante este enriquecimiento mutuo, porque a lo largo de la historia hemos podido ver que es lo que enriquece a los pueblos. Los pueblos que han buscado una mezcla intercultural, no solo multicultural, han sido los pueblos que se han enriquecido, que han evolucionado y estamos en un momento en el cual las fronteras no pueden ser un hándicap de cara a poder seguir creciendo, a poder seguir evolucionando y a poder seguir generando una sociedad justa y una sociedad lo más desarrollada posible dentro de un clima de convivencia y de cohesión. Bueno, pues yo como técnico de aquí del Ayuntamiento de Nerva agradecer a Emerarda por haberse acordado del municipio nuestro y a Luis, a Feli por llevar este proyecto adelante y nada, decir que aquí estamos nosotros para ayudaros a vosotros en todo lo que podamos y acoger a las familias que estén en el municipio y por nuestra parte, pues a vuestra disposición. La población en el medio rural envejece, este es un hecho constatado. Envejece la población, desaparecen servicios, recursos e inversiones en infraestructuras y equipamientos públicos, quedando estos territorios en un peligro de abandono. Mientras, en los núcleos urbanos más poblados, encontramos a familias y personas con dificultades de acceso a los recursos y servicios básicos expuestas a situaciones de vulnerabilidad social. El medio rural atesora, sin embargo, un importante patrimonio natural, paisajístico y cultural que genera una serie de oportunidades que pueden favorecer procesos de inclusión social y que pueden contribuir a la dinamización y desarrollo socioeconómico de las comunidades rurales.